El pago a la carta de los impuestos municipales continuará en vigor el próximo año. Así lo anunciaron desde el equipo de gobierno, pero ayer miércoles, la concejal de Hacienda, Sandra Rodríguez, quiso detallar esta iniciativa ante los medios de comunicación para conocimiento de los ciudadanos. Esta medida implica el pago total de los tributos en 10 cuotas, 9 equiparables y la última reguladora. En concreto, el pago a la carta se aplica en el impuesto de vehículos, en el de bienes inmuebles, en el impuesto de actividades económicas y en las tasas de basuras, vados y cementerios. El ciudadano que se acoja a esta medida se beneficiará de un 3% de descuento sobre el total anual, computado con lo recaudado el año anterior. La solicitud se deberá formalizar antes del 31 de diciembre y el primer pago se realizará el 10 de febrero, cinco días más tarde que el año pasado, con el objetivo de dar más margen al usuario. La primera cuota, como he dicho, se pasará el día 10 de febrero. Lo hemos cambiado a, como se venía haciendo, el día 5 para dar facilidad a esos colectivos que puedan tener sus ingresos en unos días posteriores a los primeros días de mes, ¿vale? Por darles un poco de margen y puedan adherirse también al programa. Porque si no, como ya sabéis, el impago de una de las cuotas supone la expulsión del sistema y no poder disfrutar de esa bonificación del 3%. Para poder adherirse hay que cumplir una serie de condiciones, que son que el importe anual de todos los recibos supere el total de 200 euros, estar al corriente de todos los pagos con el Ayuntamiento, el pago se dará mediante domiciliación bancaria y, como ya he dicho antes, el impago de una de las cuotas supondrá la cancelación automática del sistema y la pérdida de la bonificación del 3%. Desde la Concejalía de Hacienda recuerdan que si los vecinos tienen alguna duda pueden pasarse por las oficinas del Ayuntamiento a preguntar y que desde la página web se pueden consultar los pagos y las cuotas en todo momento. Destacan también que la adhesión a este programa tributario ha sido progresiva y que esperan que siga teniendo éxito entre los arnedanos.